Música 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 Primero voy a cargar esta ¿Qué haces Alaya? Estás cargando los parches en la mochila ¿eh? que lo regalaron ¿sí? ¿no hay que store? Bueno, te comunico que tenemos que ir a la gaseeta de cuota Música Muy buenas, ¿cómo están? Actividades que vuelven después del parón de vacaciones y es... un gol Mira que chulería, mira Ahí está esperándonos Elvira Yo también voy a practicar porque este fin de semana voy a jugar sábado y domingo por mi cumpleaños con un buen grupito de amigos así que vamos a practicar ¿Cómo recibe Elvira a Alaya? Puro baile ¡Épale! Música 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 Recuerda Recuerda que somos un canal orientado a seguir las noticias positivas e inspiradoras de nuestros artistas favoritos los cuales nos motivan cada día a seguir nuestros sueños y a luchar por nuestros objetivos No somos el canal oficial de ningún artista Somos Fans Música 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 Música